Con el permiso de la mesa directiva, buenas noches, ya casi son noches a todas y todos los presentes y a quienes nos siguen por las redes sociales, compañeros y compañeros diputados. Existirán padres que no amen a sus hijos, pero no hay abuelo que no adore a sus nietos. Los adultos mayores o abuelos, como nos dicen de cariño, porque yo soy uno de ellos y tuve la oportunidad de ser criado por mi abuela, son un elemento clave para la construcción de los valores y fortalecimiento de la familia, son el pilar para la unidad entre la familia y el cimiento para la creación de una sociedad sana, armónica y con valores morales, porque ellos los tienen bien bien resguardados. A través de la iniciativa que la bancada de Morena presenta ante este pleno legislativo, se pretende adicionar la facultad al Estado para que en materia de salubridad general y en la prestación de servicios básicos se incluya la atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud gerontológica y geriátrica. El fomento de acciones encaminadas a garantizar el derecho a la salud especializada, a promover el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable, la difusión de información y orientaciones sobre cuidados de la salud, promuevan el respeto a la dignidad y derechos de las personas adultas mayores. Planteamos que el sistema estatal de salud, las casas de retiro y así los encargados del cuidado y atención de los adultos mayores, cuenten con equipo y personalidad especializado en atención a la salud geriátrica, gerontológica y psicogerontológica. Establecer los tipos de violencia que se ejercen contra las personas adultas mayores, como la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores. Baste con ver personas de la tercera edad en los semáforos o en las calles pidiendo limosna o ver individuos sin escrúpulos, despojándolos de sus propiedades e incluso algunos de sus familiares haciendo lo mismo. Debemos generar conciencia y respeto a la dignidad de los adultos mayores, ya que ellos también son víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares. También proponemos que las instituciones públicas que están obligadas a elaborar los programas de obra pública y los servicios relacionados con la misma, así como en sus respectivos presupuestos, consideren formular obras que permitan, faciliten y sean aptas para el libre desplazamiento y esparcimiento de las personas adultas mayores. Cuidemos la principal fuente de amor, de transmisión de conocimiento y valores. Recordemos que todos, si tenemos la fortuna, tarde o temprano, estaremos en esa etapa de la vida, donde no seremos autosuficientes. Así que hoy por ellos y mañana tal vez, si se puede, por nosotros. Muchas gracias. Es cuanto.